de básquet, pero ahora le vamos a contar. Mientras tanto tiramos. Eso te iba a decir, ahora te cuento, pero tiremos primero. Tiramos y ahora les contamos. A ver, a ver, ¿cómo tiras? Pará, pará, pará. ¿Qué? Atrás de la línea azul. ¿Están atrás? Bueno, atrás de la línea azul. A ver, va. Ahí está, adentro. ¡Ay! ¡Ay! Vení, pájaro, vení a tirar también, vení a tirar también. Vení, Esteban, dale. Vení, Esteban. Es uno cada uno, el que mete sigue. Esteban. Va, va. Vamos, ahí está. ¡No! No, no lo puedo creer. Ahora. No, bueno. Vení, pájaro, vení, dale, dale, vení. Vamos a contarles, vamos a contarles qué fue lo que pasó. Ahí está. A ver, el equipo femenino de básquet, de Berazategui, son tricampeonas, son unas genias. Ahora tienen que ir a los Juegos Sudamericanos, pero no tienen plata para ir. ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, por supuesto, pero me gustaría tratar de introducir un poco la cuestión. A ver, yo te pregunto a vos, Má. Sí. ¿El deporte es vida? Claro que sí. El deporte es necesario. Amo profundamente. Es necesario. Una de las historias que vamos a ver ahora no dista tanto de lo que solemos ver cuando empiezan los Juegos Olímpicos y vemos esas historias de vida en donde la remo tanto para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Tuvo que sacrificarse para poder estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, en el equipo de básquet de Berazategui, el equipo femenino, justamente le pasa lo mismo. Remando a pulmón para tratar de jugar los sudamericanos porque no tienen plata. ¿Te parece si vemos un poquito la historia de ellas? Mirá. ¡Gol y con torneo de la Liga femenina para Berazategui! ¡Primer campeón y pico! Hola, soy Agustina Marín, jugadora del Club Deportivo Berazategui. Soy Samira Siusio, soy del Club Deportivo Berazategui, dirigente de básquet. Hola, soy Sofía Wall. Hoy somos campeonas, tricampeonas de la Liga Nacional. ¡Primer a Sategui! Quizás el masculino se puede dedicar completamente al básquet, acá las chicas no pueden dedicarse de lleno a esto, entonces lo que tienen es su vida, sus trabajos, sus estudios, todas o estudian o trabajan, por eso tenemos que pedir que los partidos sean a las 9 y media de la noche, porque algunas llegan incluso a trabajar a las 9 de la noche, vienen corriendo a jugar los partidos, a veces tienen que ver con quién dejan los nenes, los hijos para poder venir a entrenar, a veces los traen y los cuidamos nosotros a los nenes. Es algo que nosotros elegimos todos los días y que amamos porque es lo que nos apasiona todos los días, pero son pocas las que viven del básquet solamente, pero es un camino largo, me parece que día a día con todas estas cosas que se van haciendo, como viralizando el deporte femenino, ya en sí no solamente el deporte, el básquet en sí, sino el deporte no está tan profesionalizado, perdón, entonces es como, y nada, es una lucha constante, pero se puede, yo creo que se puede y con estas cosas cabe más, vamos a sumar un poquito. Controla la zona y él agarra short de hueca, bueno, le van a encontrar las polenchas de hueca hasta Chile, tenemos que ir de acá hasta Mendoza, de ahí tomamos otro micro que nos va a cruzar a Santiago de Chile, ahí esperamos un día y nuestro vuelo sale dos de la mañana del martes para cruzar, para ir hasta Guayaquil, toda una peripecia, pero vamos a llegar, pagar los pasajes de acá de Buenos Aires a Guayaquil, el costo era terrible, enorme, así que bueno, también todo fue donaciones, nos donan un micro para ir hasta Mendoza, nos donan allá hotel y comida. Siendo tricampeonas, siendo tricampeonas la verdad que es medio bajón que tengamos que estar haciendo todas estas cosas, pero no, la verdad que tenemos ganas de ir y creo que no nos merecemos, mismo el sábado tenemos la medalla acá y me parece que nos merecemos poder representar a la Argentina, si fuese en otro lado, no por generar una polípica ni nada, pero en el masculino esto no pasa ni a palos, nosotros si fuese en el masculino nadie estaría haciendo todas estas cosas para pagar un par de pasajes, para alcanzar en realidad, no vamos a viajar de esos jugadores por ahora en realidad en lo que se debe, porque de verdad nos cuesta mucho con el tema del dinero, del cuerpo directivo. Hicimos el cafecito, hemos juntado algo de 120.000 pesos aproximadamente, la verdad que la viralización que tuvo fue enorme, nos parecía una forma confiable de poder acceder a que la gente nos ayude, ya que no daba pasar CBU o link de mercado pago, así que el cafecito que también era algo que estaba viralizado en las redes, lo utilizamos y nos funcionó, por suerte hemos podido juntar bastante dinero de esa forma. Acá tenemos, bueno, el básquet que está profesional, que está jugando a la Liga Nacional y después abajo tenemos toda la cantera, desde Mosquito, que son nenas de 4, 5, 6, 7 años, hasta U19 y la primera femenina. Todos, todos trabajamos a Donoren, tenemos entre 80 y 100 nenas, obviamente también están las nenas que están becadas porque hacemos un club social, no queremos que nadie quede afuera. Sí, la verdad que tenemos un semillero muy grande, estamos con Abus, con todas las chiquitas y bueno, y es hermoso porque, nada, hoy las disfrutamos ahí, espero que algún día podamos disfrutarlas como nosotras disfrutamos adentro de la cancha y viéndolas adentro, porque son el futuro del club. Nosotras queremos siempre que sueñen a lo grande y bueno, y por ahí estas cosas, nada, es mostrarles la lucha diaria que tienen que tener para seguir adelante, pero bueno, queremos nosotras también abrirles un paso para que ellas después tengan un futuro mucho mejor. Sí, grita campeón, el aureo y negro, a libertad. Yo creo que esto nos potencia y nos impulsa a seguir creciendo y a seguir yendo por todo lo que hay adelante. Nos merecemos viajar, así que me parece muy importante que la gente esté al tanto de eso, de que el deporte femenino también hace estas cosas, que también viaja y que también nos merecemos como cualquiera, nos merecemos apoyo también. Bien, vamos que se puede, las chicas se merecen ir, son tricampeonas y además van a representar a la Argentina. A ver, como decía nuestro graf, ellas nos necesitan y pueden colaborar pagando un café, de una manera simbólica, ¿no? En el graf está, ahí está, cafecito.a barra cdb, básquet femenino, se meten ahí y aportan con lo que pueden, pagan un cafecito, es como te pago un café, te doy una ayuda para que las chicas puedan viajar, tienen que poder viajar. Vamos, vamos las chicas y vamos la argentina. Nos vamos.